... ... cinco integrantes un solo concepto ¡Opus IV! ¡Bravo y fuerte el aplauso! Gracias. 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 Música clásica con cuatro violonchelos, que esa era la propuesta original, pero se llamaba la música a través de los años. Tocábamos desde clásica hasta rock. Llegó un momento en que la gente no quería saber nada de la música clásica y decían, queremos más rock. Gracias. Buenos días, estamos muy contentos desde que llegamos aquí a Matamoros, nos han tratado muy muy bien, gracias por su hospitalidad, gracias por cómo nos han recibido, por cómo nos han tratado, así es que este concierto tiene que ser perfecto desde que llegamos, todo ha salido bien, el clima, las luces, todo. Continuaremos con nuestro programa con algo de metálica, esto es Nothing Else Matters. Gracias. 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 Gracias.